Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día en tu mirada Tú llegabas, me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Soy Alejandro Vocalista, La Octava Musical Puedes seguirme en Facebook o en Instagram, La Octava 2020 Seguí a Evolución Record, Evolución Guión Bajo 33 Gracias Marco Acuña por la invitación Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.